Una vez que se aprobó la vacuna china para los mayores de 60 años, cambió. Y los incluye. A partir de ayer ya pueden inscribirse. Exactamente. Y vamos a poner la información en pantalla para que lo tengan bien en claro. En un ratito vamos a hacer el ejercicio en vivo para ver si nos sale. Esta es la página a donde deben ingresar. La hemos puesto tal cual. Si tenés papel y lápiz, anotala así tal cual. Después cuando estés frente a una computadora, ponés exactamente esta página para que puedas ingresar y realizar la inscripción correspondiente si tenés más de 60 años. Vas a llenar el formulario. Es muy sencillo. Nosotros lo acabamos de hacer. En un ratito fue, la verdad, que muy rápido. Hay que guardar el comprobante y el gobierno va a comunicar los turnos. Se preguntarán ustedes y cómo me comunica el turno. Bueno, en el mismo formulario vos pusiste un mail de contacto. A ver, si tu mamá, tu papá, la persona que estés anotando no tiene mail, bueno, poné el tuyo, pero acordate de chequearlo constantemente. Claro, porque ahí te va a llegar cuándo y a qué hora tiene que presentarse para vacunarse y en dónde. Exactamente. Así que es importante que pongas todos los datos de forma correcta. Es muy sencillo el formulario. Vamos a ver si en un ratito, insisto, podemos avanzar. Pero te pide datos básicos. Fecha de nacimiento, el género, el nombre, el apellido y no mucho más. Pasemos a la otra información porque tenemos dos preguntas y dos respuestas básicas en torno a la vacunación para mayores de 60 años. Por ejemplo, ¿cuál es la vacuna que se va a utilizar? A ver si tenemos la otra plaquita. La vacuna que se va a utilizar es cualquiera que esté disponible en la provincia. La que esté en ese momento, claro. Porque tenemos que decir que actualmente todas las vacunas con las que está trabajando nuestro país están aprobadas para mayores de 60. Entonces, hemos puesto todas las vacunas que se usan, hoy están autorizadas para mayores de 60. Por lo tanto, no te enrosques pensando, me ponen la Covishield, me ponen la Sputnik V. Todas las vacunas son seguras, eso hay que tenerlo muy en claro. Y después, insisto, todas están aprobadas para este grupo etario. Los docentes, lo decíamos hace un ratito, van a tener que seguir esperando, Tanito. Porque si bien en algún momento se utilizaron las vacunas chinas para inmunizarlos, era porque todavía no estaban aprobadas para los mayores de 60. Así que el grupo 2, que había quedado pendiente, tanto que nos preguntaban por el tema de los heladores, tienen que esperar un cachito más, porque esto depende de la disponibilidad de vacunas. Un detalle, aquellos mayores de 70 años que ya se vacunaron y que estaban a la espera de la segunda dosis, sepan que eso se va a estirar. Efectivamente, ya hay muchos que se cumplió el plazo, que cumplieron el plazo, digo, de los 21 días, que en un principio nos habían dicho que más o menos iban a tener entre una dosis y otra dosis y están esperando que les llegue el turno para el segundo componente. No se desesperen si no llega. Yo he escuchado autoridades del Ministerio de Salud que es muy probable que algunos llamen para colocar la segunda dosis si es que las tienen disponibles. Claro. Pero, de todas maneras, sepan que en la generalidad van a tener que esperar más o menos unos tres meses. Claro, porque lo que va a hacer Argentina a Rusia, el pedido es envíen más de la primera dosis que del segundo componente. Como pasó este fin de semana, que llegaron 500.000 dosis, todas del componente 1. Claro. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, disminuir la gravedad de la enfermedad. Tal cual. Puede que se contagien, pero está comprobado que con una dosis se evita en su gran mayoría la enfermedad grave. ¿Hacemos el ejercicio en vivo? Dale, a ver qué pasa. Nos metemos a la página que decía Agustina recién, a ver cómo funciona. Acá la tenemos. Ahí está la página del gobierno de Mendoza. Cuando vos te metés a esa página, te vas a encontrar automáticamente con esto. Dos cosas que quería decirles. Primero, tenés allí, se ve bien grande. Adultos mayores de 60 años. Te posicionás en ese lugar. ¿Podemos entrar, Marce? Ahí está. Bárbaro. Te dice, cargar formulario. Carguemos el formulario. Hace un ratito nosotros lo hicimos y se hizo bastante rápido. Fíjate, ahí lo que te pide son datos básicos. El documento de la persona para empezar. Cuando vos colocás el documento, pones verificar documento y automáticamente te sale. El mismo sistema te dice de qué persona estamos hablando. Sí, o sea, si tenés 58 años y decís, voy a intentar a ver si... No, no te lo va a permitir porque automáticamente 59 años te va a decir no. Tal cual. Allí te pide también la fecha de nacimiento, el mail. El mail es muy importante, insisto con esto. Si estás anotando a una persona que no tiene mail, coloca uno que sepas que vas a chequear todo el tiempo. Porque, insisto, tenés que chequear incluso en la casilla de spam porque puede haber ingresado por ahí. Tenés que poner un teléfono fijo o un teléfono celular en caso de que tengas... Pará, estamos poniendo el... Ah, bueno, vamos a poner un... Pero ahí te dice que no, ¿ves? Pusimos el documento de una persona que tiene menos de 60 años y fíjense cómo automáticamente salta el error, ¿no? Abajo en rojo dice error. Exactamente. Dice, está claro, no tiene 60 años, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, cuando le dan ok, salta el error, no te permite continuar básicamente. Ahora, allá abajo se lee. De acuerdo a su documento, usted es menor de 60 años, señor, así que está queriendo inscribirse, pero el sistema no lo va a dejar. No lo va a permitir. Después tenés que colocar calle, número, el país, la provincia, el departamento, la localidad del departamento donde vivas. Y si tenés alguna observación extra, nosotros no pusimos nada y el sistema tampoco te lo exige. Y allí, ha tenido una reacción alérgica grave con internación, pones sí o no y eso es todo. Le vas a dar ok y automáticamente vas a estar inscripto. Bien. Ahora, volvamos, Marcelita, si se puede, a la pantalla inicial, a la primera que pusimos, donde te da justamente para ingresar al formulario. Porque les quería contar algo importante también, sobre todo para hacer el seguimiento. Anterior, Marce. Uno antes. Uno antes. Porque esto te da un número, te va a llegar un mail, una vez que haces esta inscripción que mostrábamos reciente, llega un mail y te deja un número. Así es. Porque en esa página, que mostramos al principio, donde vos tenías una pestañita que dice vacunación para mayores de 60, abajo te vas a encontrar con otra pestaña, que es exactamente esta, la que dice seguimiento de inscripción. Métete, Marce, si podés. Porque en ese seguimiento de inscripción, en esa pestañita, vas a poder chequear todo el tiempo, si te han asignado o no, el turno. Sobre todo porque hace un ratito nos preguntaban, me equivoqué y puse mal el mail. Intenten ponerlo, chequéenlo muchas veces, porque es importante que esté bien puesto. Ahora, te equivocaste. Lo que no me acuerdo del mensaje nos llegó recién, si había recibido o no algo, porque si no, ¿cómo pones? ¿Me explico? Que te equivocaste. Claro, si vos pusiste mal el mail, nunca recibiste nada entonces. Claro. Ahí está el problema. No recibiste en tu mail que efectivamente estaba el turno o que estás inscripto, a eso te referís. Exacto. Chequealo por este lugar entonces. En este lugar, en esta página, vas a poner el número de documento y el número de ticket, porque cuando te inscribas, te van a dar un número de ticket, que es un número, creo que tiene seis dígitos. Ponés las dos cosas, número de documento, el número de ticket, buscar y ahí te va a figurar si está o no pendiente el turno o si te lo han otorgado, para qué momento y en qué lugar. Bien. Bueno, para nosotros parece simple, ¿no? Sabemos que no es tan simple para todos, pero bueno, es la forma que tenemos y hay que adaptarse e inscribirse. En todo caso, si podés, dale una mano a tu papá, a tu mamá, a tu abuelo o al que sea que tiene más de 60 años y quizás no utiliza demasiado la internet. Dale una mano que es simple y en un par de minutos ya está anotado.